¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos somos un mismo equipo y lucimos una sola camiseta. ¡La camiseta de Perú! ¡Sí, de Somos Perú! ¡Alan Carrasco en La Solución! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Liberito, millimeter! ¡Liberito! ¡Bien! ¡Bien! Escucha, bueno Tendrón... ¡Esta es la vuelta! ¡Regresamos! 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 ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Hasenme un chupetín Pé! Buenas, buenas, buenas 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 ¿Por qué suben tan pocos? La puta madre Buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas ¡Madre! ¡Madre! ¡Por favorito para la casa! ¡Gracias! ¡Abra, abra, abra! ¡Muchas! ¡Abra! ¡Muchas! ¡Carajo la puta! ¡Marigua! ¡Carajo la puta! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas para niños! ¡Muchas para niños! Mierda 2 2 2 2 1 ¡Ah, cool! ¡Ah, cool! ¡Ah, cool! ¡Ah, cool! Disculpa, disculpa. ¡Amigo! Oye, que no pares. Que no frene, ¿eh? Que me cago. Me voy a la mierda. Vamos a sacarme la mierda acá. Mira la ruta. Si ves que viene un pache ya te agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra, agarra. Pa' todos hoy, pa' todos hoy. Agarra, 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 agarra. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vecino! ¡Barrote! ¡Vamos, Rysen! Agarras, agarras ¡Agras, agarras! ¡Agras! ¡Por favor! ¡Agras! Agarras, agarras ¡Todo Perú! Agarras, agarras ¡Apóyanos, apóyanos! ¡Madre, somos Perú! ¡Apóyanos! ¡Apóyanos, apóyanos! ¡Chapa, chapa, chapa, madre, ¡chapa! ¡Chapa! ¡Chapa, chapa, chapa! ¡China! ¡Apóyanos, agarra, agarra! ¡Arriba, arriba! ¡Apóyanos, agarra, agarra! ¡Apóyanos, agarra! ¡Apóyanos, agarra! ¡Puebants, agarra! ¡Puebants, agarra, agarra, engarra! ¡Pat, papá! ¡Ajú! 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 ¡Para la armolea todavía! ¡Ajú! ¡Eso no es tanto! ¡Para la armolea todavía! ¡Ajú! 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 ¡Pero se ha pasado rápido la hora! ¡Ah! ¡Ajú! 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 ¡Mira tu caravana! 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 ¡Ay! 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 ¡Hola, hola! ¡Apóyalo! ¡Hola! ¡Luzan! ¡Luzan! No hay mucho espacio, pero un poco. ¡Aquí está costura! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Listo. Gracias. 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 Gracias.